Es el orden del nuevo mundo, el que se infiltra, es el que tiene grabado tu nombre en una lista Terrorista con número de serie, todo el que se mueve lo tenemos grabado sin que se entere Es triple seis marcado con la bestia, en un triángulo te pierdes sin que ponga resistencia Demencia lirical, esquivando al rival, el ojo que nos mira nos quiere exterminar Y sin dudar, el montón accionarán, el día del juicio escrito en su biblia se aproxima Y no espera coincidencia ni causa de más doctrina, plasmado y sangrestado en cada esquina y cada línea La vida en este infierno aquí mismo se termina, entre humo de cristal y tierra de cocaína Existe un más allá y no es que peguen y blasqueme, pero Dios es la mentira que al gobierno más conviene Para mantener las mentes domidadas, para seguir controlado y manipulando masas Que solo encienden el puto televisor, se pierden en historias de fantasía y ficción Cuando la realidad es tan mortífera y voraz, entre capos y marranos se ha perdido nuestra paz La y excavatoria, inerte quedarás, enfermo como todos, como un demonio sin alas En esta espera, llamada tierra, cada rincón se encuentra en zona de guerra Alba se empera, desesperan por sentirse acorraladas por las fieras Arde, ven, llama la mamá, para la nueva era, como caldera Los cuerpos escenados en la acera, ya no aterrar Se levantan los machetes en la sierra, con piedras como sea Se enfrentan inconformes, contra uniformados entrenados Como grupos de choque fascista, en esta lucha interminable canales resistan Dispuestos a morir, los temidos terroristas, por su historia y su familia Revolucionarios armando la guerrilla, líderes del mundo, verdaderos genocidas Bolonos no estallan y queman policías, iluminatizarme y saqueando el petróleo El odio se nota, ven, fotos de pretos, políticos humillados En lugares devastados, la neta hecho esclavos Por las armas masivas de destrucción No hay compasión para los que clavan las rodillas en el suelo Me piden perdón, directación De obreros desempleados, alumnos y maestros Militarización en el norte, con el único pretexto De combatir el narco, del resultado Miles de asesinatos en el sexenio El problema aquí es el dominio global Único culpable del conflicto social En cual mata el enfermo Enfermos mentales Las tardes fríos Contra el juego del mundial Respiró una cara Veinte y doce